...creditos, nos está visitando, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, José. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, volvimos, porque la verdad que no... la verdad, la vez pasada que vinimos nos fue muy bien, tuvimos muchísima repercusión. La gente preguntó, y preguntó mucho. Sí, y bueno, nosotros lanzamos la promoción esta de los primeros 20 mensajitos de texto que nos envió la gente para que lo podamos visitar, y la verdad que fue buenísima repercusión, superó ampliamente las expectativas que teníamos, y acá estamos para, bueno, para no solo darle la posibilidad a la gente de que pueda volver a participar y tenga otra vez esta promoción, sino que contarles y mostrarles algunas cosas que nos pasaron durante la semana, ¿no? ¿En qué consiste esta propuesta que vamos a dar a conocer hoy? Bueno, la idea es que todas las personas que estén por ahí interesadas en tener la posibilidad de ampliar, refaccionar su casa, o tener su casa propia o terreno, puedan enviarnos un mensaje al 3876-141114 y un productor nuestro los va a estar visitando para contarles cómo pueden hacer a través del plan nuestro para poder, por ahí dejar de esperar tanto tiempo, tantos años sin poder hacer realidad el sueño de la casa propia y que puedan tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces los 20 mensajes, los 20 primeros mensajes, entonces que estén ingresando a este número, no a nuestro número, a este número que está en pantalla, van a tener bonificado un mes. Exactamente, van a tener bonificado el primer año. Empiecen a llamar, entonces. Bien, la idea era por ahí contarles que a nosotros mucho lo que nos gusta hacer es mostrar los resultados que hemos tenido, ¿no? Porque Autocrédito es una compañía que tiene muchos años ya, más de 25, 30 años en todo el país. Acá en Salta estamos hace 12 años. Ya hay 7.000 personas pagando, digamos, dentro del sistema nuestro, pagando la cuota de Autocrédito y participando para tener la posibilidad de tener su casa y ahorrando dinero, ¿no? Para que la gente no se confunda, esto no es un crédito, son distintos planes de ahorro. Exactamente. Es una alternativa distinta. Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Nosotros trabajamos con el 80% de la población que por ahí tiene un ingreso entre 5.000 y 10.000 pesos. Mirá, justamente ahí estábamos entregando esta semana la adjudicación de Francisco Dávalos, que él salió adjudicado en un plan de una suram. Ahí estamos haciendo la entrega, ahí está Marcelo, que es un organizador nuestro, que se encarga un poco de las adjudicaciones, y se lo entregamos en su lugar de trabajo, él trabaja para los bomberos en Chicoana. Imaginate cómo estaba él y la familia. La felicidad. Ellos pagaron únicamente 20 cuotas, salieron adjudicados y no pagan más. Una vez que salís adjudicado en cualquiera de los planes, no pagas más. Exactamente. Salís adjudicado, ves, ahí le estamos entregando toda la documentación. El vehículo se lo entregamos patentado, no tiene ningún tipo de gasto de entrega. Viste que generalmente por ahí hay algunos gastos de entrega. En el caso nuestro, una vez que salís adjudicado con un vehículo, no pagas más. Lo vamos a escuchar. La verdad es que es un orgullo, a ver, recibe este premio, Máñanos cuotas 20, y es verdad que la gente muchas veces dice eso, que no confía. Ahí está. Ahí lo podemos ver, ahí lo podemos ver. A tu flamante coche, imaginate que invertiste, creo que 10.000 pesos, o menos de 10.000 pesos. Y te lleva un auto manual casi de 170.000 pesos. Así que, felicitaciones. Y bueno, y yo invito a toda la gente, a mis compañeros que hiciste. Sí, ahí está. El amante auto, y soñar con nosotros. Bienvenido, sea chance. Bueno, me imagino, ¿no? La felicidad de este hombre. Y me imagino también a la gente que está del otro lado, al televidente que ve esto y se debe querer meter ya en un plan de estas características. Hablar de los requisitos. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ingresar? Bueno, nosotros fuimos una de las primeras compañías que decidió hace muchos años empezar a trabajar este tipo de sistema a través de débito automático en alguna cuenta sueldo o en alguna tarjeta. Por una cuestión de transparencia, para que el productor cuando lo va a visitar no le cobre en efectivo, sino que él pueda llenar todos los formularios, completar su solicitud, y una vez que ingresa la solicitud, le empezamos a realizar los débitos correspondientes para que pueda empezar a participar. Tanto en la adjudicación anticipada como en el plan de ahorro. Mirá, esta semana yo también estuve entregándole en nuestras oficinas a Daniel Santos, que él se había adjudicado en la cuota número 6 con 150.000 pesos. ¡Qué fuerte! En ese momento nosotros le estamos entregando... Bueno, ahí estoy yo personalmente entregándole el cheque. Sí. Porque son cuotas fijas, ¿no es cierto? Sí, en el caso del plan de dinero son cuotas fijas. Mirá, si le mirás la cara estaba... De felicidad. Ellos nos contaban que están hace tiempo buscando la posibilidad de ampliar y repassionar su casa, y bueno, ahora a través de esto estaba ahí con la señora, estaban contentísimos de poder lograrlo. ¿Siempre hay una cuota que, disculpaba, les oscila entre cuánto y cuánto? En el plan de 150.000 pesos, por ejemplo, los primeros 6 pagos son de 660 pesos. No, nada. Y después la cuota baja a 495. Por eso, está bueno enviar el mensaje porque cada... Accesible, muy accesible. Y toda la gente que nos manda el mensaje a este, al 3876-1411-14, por ahí le vamos a ofrecer un plan a su medida, de acuerdo a los ingresos que tenga. Claro, claro. El productor lo que hace es hacer una evaluación un poco de los ingresos y ingresos que tiene la familia, porque la idea es que pueda comenzar con un plan que pueda afrontarlo, ¿no? Que lo pueda pagar cómodamente. Y que no sea una carga. Exactamente. Claro, exacto. Bueno, ¿cuántos adjudicados? ¿Siempre hay adjudicados por mes? Todos los meses estamos teniendo entre 8 y 10 adjudicados solo acá en Salta. Yo les contaba recién que ya hay cerca de 7.000 personas que están pagando la cuota de autocrédito por débito automático solo en la provincia de Salta. Y en todo el país unos 60.000 suscriptores activos tenemos. La compañía tiene 38 agencias oficiales en todo el país. Bueno, nosotros estamos acá en Martín Cornejo 242 que les cuento que apenas volví a la oficina el otro día ya había una persona parada en la oficina que quería averiguar porque, bueno, vio el programa y se fue personalmente, no mandé el mensaje, sino que por ahí lo más cómodo es que nos miren el mensaje y nosotros hacemos el gasto. Claro, para tener ese contenido. Y si estás dentro de los 20 primeros salís bonificado, bueno, el primer mes, entonces 0387, bueno, 6... 14-11-14. Ahí está. Se lo aprendiste rápido. Se lo aprendiste. Se lo aprendiste por mandar el mensajito, ¿verdad? Ya me interesa. Se me interesa por mandar el mensaje ya. Te hago otra consulta, José. Sí. Cuando vos empezás a formar parte de autocrédito, ¿tenés que pagar un monto mayor el primer mes o eso...? No, en realidad, nosotros, generalmente todas las compañías por ahí tienen un cargo de suscripción. Por eso te pregunto. Entonces la primer cuota se hace muy elevada. Claro. Nosotros no tenemos esa particularidad porque, como te decía, por ejemplo, para el plan de 150.000 pesos o el de 120.000 pesos, que es el plan base que utilizamos, los primeros 6 meses son de 528 y después la cuota baja a 396 pesos. No, de nada. Entonces... Hoy no existe en el mercado. No, no existe. Y bueno, por eso nos está yendo muy bien, Pancho, porque la verdad es que hoy por hoy la gente se está volcando mucho a este tipo de sistema porque la imposibilidad de conseguir un crédito de 100, 150.000 pesos es muy elevada. Y bueno... La tasa de interés también se liquida. Y aparte los montos, imaginate, porque si vos tenés un sueldo de 6, 7, 8 mil pesos mensuales, no te da la relación de cuota de ingreso. Entonces es preferible buscar alternativas distintas. Que hay compañías importantes, líderes en todo el país, que realmente cumplimos con lo que estamos pactando, porque nosotros hace 12 años, como te digo, que lo estamos haciendo... Ya tienen un respaldo. Tenemos más de 500 familias que han salido adjudicadas acá en Salta, que yo te puedo dar nombre y apellido de cada una de las personas, como vimos recién en la televisión, que pueden dar fe de que esto fue así. Y nosotros estamos ahí para evacuar cualquier tipo de duda. Bueno, excelente, ¿no? Las personas que por ahí ya perdieron las esperanzas, bueno, a no perder las esperanzas, a comunicarse con Autocrédito, te van a estar brindando el plan que vos necesites, de la forma que vos lo puedas pagar sin que te sea costoso o te hagas mala sangre, así que bárbaro. José, bueno, comuníquense, ¿no? Yo creo que ya deben haber... Los 20 ya deben haber estado comunicándose. Sí, yo estaba escuchando recién ahí que están llegando mensajitos. Te escucha el timbre. Y me comprometo para la próxima, Pancho, vos que estás con la parte deportiva por ahí, nosotros también somos sponsor hoy por hoy de Gimnasio Tiro, los fuimos de Central Norte, y bueno, la idea es seguir apoyando un poco al fútbol salteño, como lo está haciendo Express también, así que me comprometo la próxima vez que venga voy a traer una camiseta. Muy bien. Y por ahí... Ahí está. ¡Qué lindo! La podemos entregar entre todas las personas que mandan el mes. Bárbara, ahí está. José, ellos tienen un equipo de Express que juegan en San Luis. En San Luis. Puede ser también una camiseta para el equipo, o tiene que tener buenos resultados. Sí, sí, sí. Si es por los resultados, está valorado. Yo también con San Luis, así que podemos hacer un desafío. Ahí arreglamos. Claro que sí. Bueno, José, te regalamos unos alfajores, muchas gracias por haber venido, y ojalá que la gente se comunique y, bueno, que realmente se pueda elegir el plan a su medida, ¿no? Bueno, los primeros 20, entonces, 156, 14, 11, 14, la vía de la comunicación para mandar el mensajito de texto a lo largo de la mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Farón y José. Hasta luego.